Hola amigos y amigas de Full Mascotas, porque los animales son lo máximo. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño video sobre esta linda raza de perros que se llama Yorkie Terrier. Pero antes les voy a pedir algo que siempre pido al final. Quiero que se suscriban a mi canal, le den click a la campanita de notificaciones y compartan este video. ¿Por qué? Porque queremos que este canal crezca mucho para poder seguir ayudando los animalitos callejeros. Entonces espero tu suscripción. Bueno, el Yorkie Terrier. El Yorkie Terrier es un perrito que tiene un pelo muy fino y muy sedoso. Por eso hay que tratar de peinarlos diario, porque se enredan mucho, por lo que es tan fino. Los colores vienen en negro fuego y plateado. En el caso de Alana, que es mi invitada del día de hoy, es plateadita. Bueno, de alto a la cruz, que ya se los he enseñado en otros videos, que es la altura que se mide de acá a acá, pueden medir entre 10 y 15 centímetros. Tienen una esperanza de vida de entre 12 y 15 años. No, entre 12 y 17 años. Entonces son muy longevos, pueden vivir mucho. Bueno, claro que eso también dependiendo del modo en que sus dueños los cuiden. Pueden pesar de 1 a 4 kilos. Los llaman perros juguete también. Por eso, porque son demasiado pequeños y se pueden llevar cómodamente en un bolso. O mucha gente los mete hasta en un bolsillo, pues, de un abrigo que sea grande. A ellos no les gusta estar solos en casa. Cuando sus dueños los dejan solos, ellos pueden morder la almohada, morder un zapato. Bueno, cualquier locura con tal de llamar la atención de su amo para que no los deje solos. Son hiperactivos, sobreprotectores, cariñosos y muy inteligentes. Otra cosa de ellos es que, muy bueno para las personas que sufren de alergias, el pelo del York y Terrier no es alérgico. Y tampoco se le cae, como otros pues que sueltan mucho pelo, él no. Tienden a sufrir mucho de frío. ¿Por qué? Porque tienen solo una capa de pelo, la capa externa. Aunque los veamos así tan peluditos, no nos imaginamos esto. Pero ellos no tienen la capa más profunda que tienen otros perritos. Entonces sufren mucho de frío. Hay dueños de Yorkie que cuando los van a sacar les ponen ropita para esto, para lo del frío. Pero hay otros que no les gusta porque dicen que se enredan demasiado. Entonces, como pueden ver, Alana es una niña muy juiciosa, muy linda. Ahora, en este caso, la dueña de Alana le gusta hacerle esta colita, como a muchos otros, porque es que el pelito les tapa pues los ojitos. Hola Alana, un besito, un besito, un besito. Cuenta la historia que se empezaron a criar en Escocia. En Escocia, había unos sitios donde molían maíz y soya. Y estas personas los empezaron a criar para que se comieran los ratones. Bueno, esto es todo lo que les puedo contar el día de hoy sobre esta linda raza. Espero que les haya gustado. Los voy a dejar con unas lindas imágenes, unas fotos de Alana. Entonces no olviden compartir mucho este video. ¡Chao! Alana, despídete. ¡Despídete! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.